Salen por las tardecitas con su pelo en maraneado Pero no es fea ni vieja, no te vayas a creer Te atrapa con los ojos, te ciega y te perfora Yo nunca vi a nadie que se le parezca en belleza Salen por las tardecitas con su pelo en maraneado Pero no es fea ni vieja, no te vayas a creer Te atrapa con los ojos, te ciega y te perfora Yo nunca vi a nadie que se le parezca en belleza Siniestra mente enlaza a los ingenuos e inocentes mortales como yo Luego te sueltan sus jardines, escondidos tras la fachada pobre y sucia de sus casas Siniestra mente enlaza a los ingenuos e inocentes mortales como yo Y luego te sueltan sus jardines, escondidos tras la fachada pobre y sucia de sus casas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 A ustedes les canto estas canciones Conscientes hoy de antemano Que nada o poco harán Insisto, yo apenas canto este canto Y es bueno que no exageren El alcance que tendrán A ustedes, señores de los tablones Les canto mi casi mía Manera de estar acá A ustedes, señores de la butaca Afuera pasa la vida Sin detenerse a escuchar A ustedes les digo esto no es nada Aclaro, nada de nada Afuera está la ciudad A ustedes les digo esto está claro La vida no es un teatro Nunca lo vuelve y será Nunca lo vuelve y será Afuera está la ciudad Afuera está la ciudad Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entre paredes de cartón o de madera robada, con la tierra en el suelo, todo junto en un conjunto de tranquilas miserias. ¿Qué importa un hombre a esta altura de cualquier barro? Bajo un cielo de barrio con una lluvia tal que la luna es ciego podrido por los vapores de hormigón. ¿Qué importa un hombre a esta altura de la tiniebla? Bajo un grillo de ranas sin no poder dormir, revolcando el cuerpo despacio entre otro cuerpo peor. Sin ya poder gozar carnes de silencio en los dedos, evitando el jadeo porque al lado los hijos. ¿Qué importa un hombre al otro lado de la avenida? ¿El paisaje de arroyo es una rata más? ¿O es un saurio verde boqueando su coagulado resplandor? Oh, su frescura olvidada, torrentoso de peste, hoy es marco de un conjunto de tranquilas miserias. Yo quería ser como vos, correr más que nadie en la quinta, tener tu alegría, tener una casa tan linda. Yo quería ser como vos, llevar tu sonrisa en la cara, tirarme del bueche, tocar la guitarra en la siesta. Yo quería ser como vos, saber manejar el buechardo, ponerlo de moda, cambiarle lenguaje en la barra. Yo quería ser como vos, doblar tu sonrisa en la cancha, besarla con goles, tener una novia tan alta. Yo quería ser como vos, saber manejar a los viejos, dejarlo contento, tener en el puño al maestro. Yo quería ser como vos, vestirme con sumo de ruido, usar tu guiñada, vaciar con tu rojo en la frente. Y ya estábamos de cualquier asunto. Haciendo mucho alboroto. Pero todos sabíamos desde un principio que una frase tuya concluiría el caso Ya hablábamos de cualquier asunto Pero todos sabíamos desde un principio que una frase tuya concluiría el caso La frase tuya concluiría el caso La frase tuya concluiría el caso La esperanza falsa o la real Nunca la hay que tener en este caso Es posible que haya que descargar Luego con la paz se echa pedazos Luego con la paz se echa pedazos A la otra señalada A la otra señalada A la otra señalada A la otra señalada Desde el centro mismo de su ruedo Grita un flaco grito de libertad Una retraída zona del monasterio Grunte un grito de libertad Sobre todo se echa pedazos Sobre todo se echa que hay un cielo Sobre todo se echa que hay un suelo 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 Por él gritaron los que nacieron de él La guerra va atados los que crecieron Alejados partidos tuviste unido al asesino ves Desde cuando nada naciste Nada llevaste del New York Querido por él cantaron los que murieron de él Suicidio de él Deshonor Deshonor Bueno, no, 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 no No, 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 no Y su Sprit Hay estos días Y no tenían parte Pero también cuesta Ha pas mogąocer Vamos a entregar También Community Cuadre Se un buen Cuadre Ya Se suscríbete Los restaurantes Ya Otras Cata de Capital y EMI. Estaban siempre esperando para los Beatles morir. Noche a noche a un pelo de morir. Soy grito gato en celos que te quiere conseguir. De noche en las aristas de los techos del confín. Guitarra recordada, reencordada para ti. Que taña en la garganta varios gritos que perdí. Hermana tan querida y tan perdida por aquí. Sin ti no es posible ni la vida ni morir. Hermana muy hermosa es la milonga dice así. Activo aparente el coque del niño no perseguí y sigo y persevero el da anda por ahí. Soy carco y no descanso y a la larga va a ocurrir. Que el día más pensado se decida decidir. y caiga como un cielo en el dolor del infeliz. Que el día más pensado se decida al decidir. y caiga como un cielo en el dolor del infeliz. Que el día más pensado se decida al decidir. y caiga como un cielo en el dolor del infeliz. Que el día más pensado se decida al decidir. y caiga como un cielo sino en el dolor del infeliz. Por las vueltas de una tuerca, porque son los sótanos del riachuelo. Sin rezar ni pedir la muerte del año, caigo en el tacho y grita el tilingo. Alto el fuego, abre el fuego, y en el medio de este ring me llueven las tortas. Amo el castillo, voraz del cartero, ella escribe, ella inventa. Ellas son los sátiros del riachuelo. A mitad de calor del barrio despierta, abre el santuario y brilla el cuchillo. Y a las cinco, vive el gordo, con el riesgo de de atrás, cortando el camino. Sin la trastienda de los boliches, tomo leche y me mareo. Recorriendo el témpano. Con un buco carbón de doble diente, va mi resaca por tu escalera. Tú eres fea, tú eres rica, en la funda vermellón viajo el contrabajo. Oliendo agullas de cafetines, oigo el disco, y me tropiezo. Envolviendo el álito del riachuelo. Se desploma el sófano del riachuelo. Se sumerge el ánimo del riachuelo. Envolviendo el álito del riachuelo. Envolviendo el álito del riachuelo. Envolviendo el álito del riachuelo. Todas tus honduras, tus olores, todos tus alcoholes, tus venenos, todas tus orillas, tu energía, todas tus manías, tus ardores. Todos tus calores, tus temblores, todas tus corrientes, tus sonrisas, todas tus guineadas, tus ojeras, todas tus caídas, tus dolores, todas tus comidas, tus colores. Todos tus inventos, tus mentiras, toda tu esperanza, tu futuro. Todos tus enocos y tus celos, todos tus esmeros, tus eneros. Todos tus desvelos, tus anhelos, todos tus desiertos, tu maleza, todas tus bolicas, tus espejos, todos los pasajes, tus esperas, todas tus bolleras y tus blusas. Toda tu alegría, tu inconsciencia, todos tus momentos, todo, todo, todo aquello, todo entregado, todo dedicado a ese tipo. Ramo de jazmines, te quiero todavía, ramito de jazmines, te quiero todavía. Ramo de jazmines, te quiero todavía. Tienes que llegor, tu agua, tu nano, tú, jamás a las meras, todos las noches, sintiendo en mis ojos. Tus pestañas.... ... Telawai erana Ats San Juan Dan Rosedar, sendero, banco, soledad Y la fuente llora su tristeza Porque no puede correr Hasta la fuente de atrás del hotel Este vals que viene desde el praga Canta solo su pena De rosas secas por la helada cruel Rocío frío que quema la piel ¿Dónde ha ido a parar tu garganta que fue? Una hoguera feroz Una explosión Soy cantor Por fiestas y carmeses voy Desganado digo mi canto que trae tristezas de clavel Viejo malbotecido en Belvedere ¿Dónde ha ido a parar tu garganta que fue? Una hoguera feroz Una explosión La hora La lalala La 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 lanala La lalala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!